Bueno, igual a logaritmo en base 2 de x más 3. ¿Cómo represento esto? Lo puedo hacer en plan bruto. Primero hago el dominio. El dominio de una función que tiene logaritmo, lo dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Así que la función tiene que ser mayor que menos 3. Y lo puedo hacer en plan bruto, que es, me cojo y pongo el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, y me pongo con la calculadora a hacer logaritmo. ¿Cómo hago el logaritmo en base 2? La calculadora no tiene eso. Para hacer logaritmo en base 2 de algo tiene que hacer logaritmo neperiano de lo que sea, en este caso sería menos 3 más 3, 0, que no vale, partido logaritmo neperiano de 2. Este no vale, no se puede hacer. De menos 2 sería logaritmo neperiano de 1 partido logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de 2. Es 1. Para 0 sería logaritmo neperiano de 3 partido logaritmo neperiano de 2. Para 1 logaritmo neperiano de 4 partido logaritmo neperiano de 2. Y pondría los resultados ahí y lo dibujaría. Eso es en plan bruto. O sea, eso es, el que no sabe hacerlo, pues lo haría así. Mi calculadora. Y como no me sale el menos 3, para dibujarla bien, tendré que coger un número cercano al menos 3. ¿Qué? No se puede. Yo haría el menos 2,5 que está cerca de menos 3. Sería logaritmo neperiano de 0,5 partido logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 0,5 dividido logaritmo neperiano de 2. Menos 2,5. Menos 1. Menos 2,0. Menos 1,1. 1,58,0. 1,2. Esto es así, por aquí. Y tiene una asíntota vertical en el 3. ¿Por qué? Porque la logarítmica nunca pueden pasar de ahí para abajo. Si haces números más cercanos, te sale una cosa así. Esto es lo que haría uno que fuera cutre, que no tuviera ni idea de matemática. Uno que sabe, haría esto. Dice, vamos a ver, vamos a pensar con la cabeza. Como el logaritmo en base 2 es lo contrario de 2 elevado a x, yo voy a hacer una tabla de 2 elevado a x. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Menos 3 sería 2 elevado a menos 3, ¿cuánto es? 0,125. Lo hace con la calculadora. Yo como tengo la calculadora ya incorporada. Y ahora esta sería igual, pero al revés. O sea, la función logaritmo en base 2 de x es la inversa de 2 elevado a x. Entonces sería 0,125, menos 3, 0,25, menos 2, 0,5, menos 1, 1, 0, 2, 1, 4, 2, 8, 3. ¿Qué pasa? Y ahora, aquí tengo logaritmo en base 2 de x más 3. Entonces, como tengo x más 3, para que me salga lo mismo, le tengo que restar 3 a cada x. Si le resto 3 a cada x, me quedaría. 0,125 menos 3 es 2,875. Menos 2,675. Menos 2,75. Menos 2,5. Uy, menos 2,5 menos 1. Sale lo mismo. Menos 2, 0. Uy, sale lo mismo. Menos 1. El 4 sería 4, menos 3, 1. Yo menos 3, 5. Entonces, solo tendría que dibujar esta tabla. El caso es que la función logaritmo, en base a lo que sea de x, es una cosa así. Pasa por el 1, 0. Entonces, si yo le sumo 3 dentro de la x, lo que tengo que hacer es correrla. 3 posiciones a la izquierda. 1, 2 y 3. Y me queda lo que yo he dibujado en plan bruto. Así es como lo hacen los machotes. Y así es como lo que hacen los que no saben. O no quieren saber.